Están durmiendo todos los patitos. Buenos días a todos. Hoy nos vamos Mari, Dani y yo, que les voy a enseñar una de las rutas que más me gustan. Ya conocía a la Mari y el Dani. El Dani está escondido por aquí. Pues vamos a hacer una rutita guapa. Vamos a ir ahora dirección al castillo Castel de Cantelló. Bueno. La Mari se queda atrás. Siempre la pides prevenida. ¿Cómo se llama el amigo? Luca. ¿Luca? Ah, Lucas. ¡Hasta luego, Luca! Mira, está en mitad, aquí hacen el rocío. Bueno, antes aquí era el rocío, que tenía un montón de sende. Y, bueno, esta en mitad tiene la llave de los medicares. Y, bueno, es pequeñita, la cuca. Estaba explicando que esto era un polvorín. Toda la zona. Y, bueno, el hogar de muchos militares. Tenemos rocamoras. Rocamoras. A la Mari no le gustan las subidas. Venga, nos vamos a ir, como hemos dicho antes, dirección... ¿Es el barbacoa? Sí, bueno, primero vamos a ver el castillo Balado. Me he dicho a la Mari. Espera, me he dicho a la Mari lo de la barbacoa, que nos la vamos a pegar de verdad. Bueno, yo ya tengo a ver también, ¿eh? Pero ella tiene más. ¿Dani? Me lo ha explicado y no puedo dejar de darle vuelta. Sí, pues, bueno, ya lo... Me imagino y todo. Sí, pues, ya lo verás. Yo ya me la he comido. Pero que no te he engañado, que ya verás. Tú lo que vamos a comer hoy. Que nos vamos a poner, pero bien. Sí, mira, el Dani está alicinado, pobre. Está alicinado de tanto deporte. El tío está loco, pero bien. Bueno, seguimos caminando, que nos queda nada para llegar al castillo. Y a la barbacoa. Exactamente, y a la barbacoa. Y a la barbacoa quedan seis kilómetros. Bueno, pero está ahí, ¿eh? Ahí está el castillo de Télloc. ¿Lo veis? Ahí está. Ahí vamos. Y después a la barbacoa. Vamos. Pues estamos llegando al castillo. Castillo de Télloc. ¡Gracias! Y después a la barbacoa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!